Yo trabajo hace nueve años que estoy en el tema de estatuas de vivientes. Hoy en día estoy acá en Recoleta trabajando. Los personajes se eligen siempre tanto que salen ideas por mí o por mi novia Claudia, porque siempre está bueno ir cambiando de personaje y no cansar con uno. El tema de la estatua de la gárgola surgió simplemente porque es un personaje nuevo para mí, en el cual estoy manejando salas que el otro personaje no tiene. Yo para convertirme en gárgola lo que se utiliza primero es la concentración, el cambio de respiración y luego llega lo que es la base del maquillaje. El maquillaje está compuesto por lo que es vaselina y purpurina en este caso, que son colores plateados. Para estar quieto lo que necesito es primero concentración, relajamiento total del cuerpo absolutamente, y lo que es una meditación que lleva a base de no concentrarme a lo que pasa alrededor y te dicen en ese momento, simplemente es vos y tu super yo. Soy un artista callejero.